Música 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 Amor no vuelve más, tan solo es un pasaje, sueño de romántico, una visión o un lugar Porque es tan fácil un adiós, dejándote en el alma surto de cariño, pero de dolor Amor no vuelve más, tan solo es un pasaje, sueño de romántico, una visión o un lugar Porque es tan fácil un adiós, dejándote en el alma surto de cariño, pero de dolor No vuelve más, tan solo es un pasaje, sueño de romántico, una visión o un lugar No vuelve más, tan solo es un pasaje, sueño de romántico, una visión o un lugar No vuelve más, tan solo es un pasaje, sueño de romántico, una visión o un lugar No vuelve más, tan solo es un pasaje, sueño de romántico, una visión o un lugar Música Incomprensión entre los dos hizo el destino Incomprensión y desamor de nuevo vino Mi corazón se ha vuelto a dar de tu panquilla Y se estrenó esta ilusión por mi sentencia Incomprensión que me lastió en su sabía Incomprensión que separó a nuestra vida No quiero nada, no falta encontrarte Estoy seguro de probar Sin comprensión, habrá otra vez entre los dos No quiero nada, no falta encontrarte 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 Incomprensión que no nació en su sabía Incomprensión que no nació en su sabía Incomprensión que separó a nuestra vida No quiero nada, no falta encontrarte Estoy seguro de probar Sin comprensión, habrá otra vez entre los dos No quiero nada, no falta encontrarte No quiero nada, no falta encontrarte Música Y al recortar mis amores Me veo en la cana invencia Y canto lejos la cereza Que acotará un bebé cor Y oigo el cusurro del viento Como una que como en mi vida Que hacía llorar la partida Al que la pampa vivió Música Y al recortar mis amores Y al recortar mis amores Música 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 Música